El museo de Gran Canaria obtuvo unos buenos resultados en el reciente campeonato de España de tiro con arco. En Tarragona, los arqueros canarios ocuparon el podio en las categorías de base. Son las 5 de la tarde, ya han dejado atrás la jornada escolar. Y estos jóvenes preadolescentes realizan los habituales ejercicios de calentamiento antes de comenzar a antenar en su deporte favorito, el tiro con arco. Se autodenominan los 7 magníficos porque los 7 acudieron al campeonato de España de base en Tarragona y lograron sorprender con su buen nivel entre 500 arqueros. El Tendelsen William Barhagen se proclamó campeón de España en la modalidad de arco compuesto para menores de 14 años. Era mi primera experiencia y pues muy feliz, entrené mucho y gracias a mi entrenador pude llegar a conseguirlo, a conseguir ser primero. Y también en la modalidad de arco compuesto, Manuel Alcala y Alejandro Díaz subieron al podio al quedar terceros en las respectivas divisiones de cadete y menores de 14 años. Yo creo que es satisfecho porque no he estado viniendo mucho tiempo y entonces no sabría en qué me iba a quedar. La verdad que sí, estoy muy contento, pero se podría haber aspirado más, pero bueno, está bien, para mí está bien. Temple para tener la mejor puntería. No te puede temblar el pulso y tirar con precisión y un poco de tensión, porque caso contrario la flecha no encuentra a Diana, algo que vivió en el campeonato de España el vigente campeón de Canarias, Asli García. Esta noche este equipo de tiro con arco del cruceo de Gran Canaria viaja a Fuerteventura. En Puerto del Rosario participarán el campeonato del Atlántico, junto con arqueros de Lanzarote y Tenerife, además de los anfitriones majoreros.